Los fanáticos de Pokémon ya no tendrán que conformarse con capturar a los Pokémon de peluche o en figuritas. Pronto lo podrán hacer también a través del juego que está causando revuelo en el mundo. Play Store de Google, perdón, o el App Store de Apple, si tú te das cuenta de las búsquedas más realizadas, Pokémon Go está arriba. Todo el mundo está esperando ansiosamente que llegue. Algunos ya lo tienen en su celular como Arturo Goga, un experto en smartphone y redes sociales. Es que hace unos días la tan esperada aplicación estuvo disponible para Perú, pero solo por unas horas. ¿Y cuál es la razón de que este juego se haya vuelto tan popular? El tema este de los juegos que podrían denominarse realidad aumentada porque ingresas elementos virtuales a la realidad están creados justamente para que uno no se aísle como lo que sucede con la realidad virtual. Estos videos son muestra del éxito de la aplicación. Decenas de personas que corren por las calles para capturar a uno de estos animalitos. En Indonesia incluso han prohibido que policías jueguen en su horario de trabajo. Es que este juego también tiene sus peligros. Puede ser algo riesgoso, sobre todo porque te obliga a tener el smartphone en la mano. Los jugadores esperan que este lunes puedan descargar Pokémon Go y empezar la locura Pokémon en Perú.